Estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna y hay varias actividades que en estos días se están desarrollando, se están programando por parte del Centro de Salud de Puerto López. Aquí estamos con la licenciada Hungría Solís, quien nos va a comentar algo acerca de la importancia de la lactancia. Licenciada, ¿qué podemos destacar? ¿Cuáles son esas actividades que se están programando? Muy buenos días, ciudadanía de Puerto López. Entonces, estamos aquí agradeciendo inmensamente al canal TV Puerto López por hacernos la difusión de la importancia de la Semana de la Lactancia Materna. Esto inicia desde el 1 al 7 de agosto, donde a partir de ese día hemos realizado importantes actividades, como charlas educativas, promociones a las madres, y de esta forma continuamos con hoy día como es el programa. Quiero que sea previsto para este jueves, entiendo que sea va a ser una casa abierta, ¿cuán importante? Bueno, el día jueves es la casa abierta aquí en el Centro de Salud, a las 10 de la mañana están invitados autoridades, comunidades y madres de manera especial en periodo de lactancia materna, a las 10 de la mañana aquí en el Centro de Salud. Ya, en todo caso es importante siempre hacer énfasis, licenciada, y a los televidentes que nos están a esta hora sintonizando, sobre lo cuán importante es para el recién nacido, para el bebé, recibir la lactancia por parte de la madre. Esto es importante para su desarrollo. La lactancia materna es la única y agradable leche que nos da nutrición, que se necesita en los primeros seis meses de vida. ¿Primeros seis meses es...? La lactancia exclusiva, sí, solamente leche materna, no se le puede brindar al bebé agua de anís o cualquier tipo de agua que la madre o la abuelita, pues muchas veces le proporcionan. ¿Después de los seis meses? Después de los seis meses incorporamos a la mesa al niño con pequeñas porciones de comida y continuamos con la lactancia materna hasta los dos años. ¿Hasta los dos años es obligatorio? ¿Se puede decir obligatorio? Sí. Como una obligación por la nueva vida que está en proceso y que necesita de la madre, necesita de la mesa familiar. Bueno, en todo caso, licenciada, le agradecemos por la invitación. ¿Cuál es el mensaje final que le hacemos a las madres de familia, a la comunidad en general? ¿Cuán importante es prevenir y conocer de estas cosas por la salud? Bueno, invitamos a la ciudadanía de Puerto López a la Casa Abierta el día jueves a las 10 de la mañana en el patio del Centro de Salud, donde va a haber lindos premios como es el premio mayor, pues una olla arrocera tenemos y un sinnúmero de premios donado por instituciones muy benéficas a nuestro cantón. Además, pedimos hacer conciencia a las madres que la lactancia materna es el único alimento primordial en la vida para que su hijo crezca sano, fuerte e inteligente.